Y hoy te canto Esta cumbia bailando entre tus brazos En tu oído la canto muy despacio Pa' que solo la bailemos tú y yo Muy despacio Disfrutando este momento regalado Lo mejor del mundo es estar a tu lado No quiero parar jamás de mirar tu carita De curadita, tan bonita Y esos besos que me embriagan y me sacan De este mundo Oh, 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 oh Y hoy te canto Esta cumbia bailando entre tus brazos En tu oído la canto muy despacio Pa' que solo la bailemos tú y yo Muy despacio Disfrutando este momento regalado Lo mejor del mundo es bailar a tu lado No quiero parar jamás de mirar tu carita De curadita, de curadita, tan bonita Y esos besos que me embriagan y me sacan De este mundo no quiero parar jamás de mirar tu carita De curadita, de curadita, tan bonita Y esos besos que me embriagan y me sacan de este mundo No quiero parar jamás de mirar tu carita Y la verdad, los días que paso contigo son como un recreo que no quiero terminar ¿Qué es el tema?